Hola amigos de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Por la jornada 22 de la Liga Profesional de Arabia Saudita, el Al-Hilal de André Carrillo perdió por 3 a 0 en su cita al Al-Shabaab. El atacante nacional fue titular pero solo jugó hasta los 74 minutos cumpliendo una buena actuación. Cuando en la primera línea volantes, donde cortó algunos ataques contrarios ganando en más del 66% de duelos individuales donde no pudo asociarse con su compañero sin ofensiva y menos pisó el área contraria para rematar al arco rival. En un partido donde como pocas veces fue dominado por el contrario y propio de ello lo perdieron con los tantos de Hussein Almonazar, Cristian Huanca y Jatan Bajevri. Con este resultado, el equipo de la Culebra cae al cuarto lugar del atalio de posiciones con 45 unidades a 8 en la punta del campeonato. La próxima fecha recibirán al Al-Hilal el 10 de abril. Por lo pronto, André Carrillo así aclaró luego del partido. El día de hoy que siento que ellos fueron superiores a nosotros en el segundo tiempo, el primer tiempo fue muy balanceado. Y nada, mirar para adelante, mirar los errores que hemos cometido para no volver a cometerlos y seguir peleando por la liga. No, sí, con un jugador menos se complica, está claro eso, pero bueno, nosotros así sea con 9 jugadores, con 10 jugadores tenemos que continuar peleando por ganar el partido hasta el último minuto. Por la jornada 28 de la Liga Santander de España, el celte de Vigo de Renato Tapia empatados en su cita al Sevilla. El volante nacional fue titular, jugó hasta los 61 minutos cumpliendo una regular actuación, ya que no pudo ayudar a su defensa con intercepciones o cortes de pelota y si bien despejó algunas ocasiones, solo pudo ganar en el 44% de duelos individuales donde trató de subir al ataque pero no pudo asociarse con sus compañeros en un partido que lo venían perdiendo con los tantos de Yusuf Elnesri y Marcos Acuña a los 82 minutos de juego. Parecía que iban a perderlo, pero en los últimos minutos del encuentro se le empatarían con los goles de Miguel Rodríguez a los 89 y Gonzalo Paciencia a los 93 minutos de juego. Con este resultado, el equipo Balaidos sigue con su racha de partidos sin perder que se extiende ya a los 7 encuentros por lo que ascienden al noveno lugar con 36 unidades y la próxima fecha recibirán al Mallorca el 17 de abril. Y vamos a revisar a los códigos futbolistas peruanos en el extranjero. Pasamos ahora a la jornada 11 de la Liga Revelazao Sub-23 de Portugal donde el Gil Vicente de Didier La Torre ganó por 2 a 1 en su visita al Mafra. El atacante nacional fue titular por primera vez con este nuevo equipo y luego de casi un año cuando aún jugaba en la segunda división de Croacia. En este partido jugó hasta los 65 minutos. Lastimosamente, estos encuentros no se pueden ver por estos lares por lo que no podemos saber del rendimiento que tuvo el futbolista peruano de 21 años. Lo importante es conocer que poco a poco se está ganando un puesto en este equipo y por ahí quien sabe con mucho trabajo y disciplina pueda ascender al equipo profesional que milita en la primera división del País Luso. El partido lo ganaron con los tantos de Miro Domínguez y Thiago Rafael Fernández. Con este resultado, el equipo rojiblanco es puntual de su grupo con 23 unidades y la próxima fecha recibirán al Sporting Lisboa el 11 de abril. Como dato adicional, en teoría, el otro atacante peruano, Persiliza, al ser relegado al equipo reservas del Marítimo, debería empezar a jugar en esta liga revelazado, por lo que estaremos atentos a la aparición del jugador del Sporting Sal en este campeonato. Recordando que su préstamo acaba en junio de este año, donde si no destaca, regresaría a la liga 1 peruana para jugar el torneo clausura con el equipo rimense, aunque al parecer esto ya estaría casi definido, ya que una publicación en las redes sociales del futbolista en la que saluda por su cumpleaños a Yoshimaru Yutun, le menciona que pronto se volverían a encontrar en un terreno de juego apuntando a que sería con el Sporting Sal, por lo que casi casi podríamos asegurar que estaremos viendo los últimos meses de Persiliza en el viejo continente. En partido amistoso jugaba esta tarde en el Parque Capurro de Montevideo, la selección peruana femenina de fútbol cayó goleada por 6-0 ante su similar de Uruguay. Los tantos de las charrúas fueron convertidos por intermedio de Jimena Velasco, Estefany Lacoste, Belén Aquino, Alaide Spaz y el doblete de Yamila Abadel. Lastimosamente, o felizmente para nosotros, no se puede ver el partido completo por estos lares, lo que no es novedad, ya que a la Federación Peruana de Fútbol poco y nada le interesa la selección femenina, sino no tendrían a Conrad Flores como el único entrenador para todas las categorías femeninas de la Federación Peruana, donde esta bicolor femenil no jugó en la fecha FIFA de marzo, cuando todas las demás selecciones sudamericanas jugaron para mantener el ritmo de su equipo. Con una liga femenina peruana que recién inició la semana pasada, donde a la Federación como organizadora le importa un bledo, cómo se desarrolla, cómo se juega, cómo se transportan o cómo entrenan. Y esto no solo lo digo yo, sino también las mismas jugadoras, ya que luego de la vergonzosa goleada de hoy, la arquera de Universitario Deportes, Anil Carpio, posteó una gran verdad en sus redes sociales. La verdad que les importamos un carajo a la Federación Peruana y a la Liga Femenina de Fútbol de la Federación. Esta señorita merece un aplauso porque tuvo más huevos que todos los comechados delante de un micro o detrás de un escritorio para decir la verdad más grande de nuestra sociedad futbolística. Los que siguen el canal saben de todos los atropellos que sufrieron nuestras jugadoras el año pasado, tanto por parte de los clubes, disques profesionales y de la propia Federación. De hecho, esto mismo les avisamos en el video de la otra vergüenza de la eliminación de la Sub-17. Por lo que seguiré repitiendo, con estos dirigentes incapaces y corruptos, tanto en clubes pero principalmente en la Federación, la improvisación, los manejos turbios, los abusos y sobre todo las vergüenzas deportivas se irán dándose en todas las categorías de nuestro balompié. Porque, lastimosamente, aún hay gente que apoya a estos mamarrachos. Luego de la victoria en Argentina, tras 56 años, en universitario y deportes, todas son buenas noticias. En medio de su racha de 7 partidos sin perder, hay buenas actuaciones de sus futbolistas, como las de Manuel Herrera despertando, con William Riveros subiendo su nivel, con Piero Quispe siendo sondiado desde el extranjero, habría otro jugador crema que podría emigrar en los próximos meses. Así lo informó el periodista deportivo Gustavo Peral. Universitario. Nelson Cabanillas es seguido por clubes de México y Estados Unidos. Por ahora todo está en etapa de análisis, pero podría avanzar en los próximos meses si el zurdo mantiene su buen nivel. Como se recuerda, el lateral carrelero zurdo de 23 años es una de las más interesantes apariciones en nuestro balompié, debutando en el 2019 como atacante, para que luego sea reconvertido a lateral por Ángel Comiso. Desde entonces, ya suma 76 partidos disputados con la crema, dos de ellos en Copa Libertadores y el último en Copa Sudamericana, donde se le cuentan 5 asistencias. Lastimosamente, en selección solo pudo ser convocado a la Sub-17 que competiría con más pena que gloria en el sudamericano en el 2017. Luego de eso, no registra llamados a la bicolor, punto importante al que debería apuntar para que esta transferencia se pueda concretar lo más pronto posible y podamos ampliar el universo de futbolistas como cables. Por ahora, la U está concentrado en su partido este domingo frente al Atlético Grau en el Estadio Monumental de Ate por el torneo de apertura. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. 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 Chau.